Bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que haya quórum o no, en principio, no? Que sería lo que habilitaría después el debate, ya desde los sectores del PRO están marcando que ellos no van a bajar a dar quórum. ¿Cuál es la postura del bloque que integrás vos? Yo creo, mira, tengo un nivel de indignación muy grande. El Congreso está cerrado hace dos años. Cambiemos hace dos años se robó la llave del Congreso y lo cerró. Y ahora, en lugar de tratar de ver de qué manera podemos corregir esta ley que efectivamente tiene exceso en la delegación de facultades, toman una actitud nuevamente de brecha, de grieta, de vamos por todo, totalmente antidemocrática, porque ellos saben perfectamente el terrible daño institucional que le están haciendo a la Nación y al Poder Legislativo, con esta actitud de restar el número, chicaneando porque ve que el Poder Ejecutivo o el oficialismo tiene este inconveniente de haber juntado dos sesiones, una de reposición de diputados y la otra de tratamiento del anteproyecto que envió el Ejecutivo. Nosotros no vamos a votar todo el proyecto tal como viene. Vamos a poner y vamos a manifestar nuestras diferencias y vamos a hacer todo lo posible para que los excesos en las delegaciones de facultades se limiten. Pero una cosa es eso, donde se puede perfectamente buscar el número con toda la oposición y otra cosa es querer empujar al Congreso de la Nación nuevamente a la inactividad, esta vez para hacer un aprovechamiento político por el exceso de facultades que solicita el Ejecutivo en el proyecto. Honestamente es una actitud antidemocrática, anti-institucional, nunca vista, increíble y no la vamos a compartir. No vamos a dejarnos correr por una fuerza política que dejó el país prácticamente en default. Y ahora quiere hacer esto para que no se resuelva el terrible problema que ocurriría en la Argentina en caso de que no podamos tratar el proyecto. Después podemos entrar, si querés, al interior del proyecto para decirte cuáles son las cosas en las que no estamos de acuerdo y en las que pretendemos que haya cambio. Ya nos metemos con eso, Graciela. Pero es una actitud tan maliciosa del PRO, fundamentalmente, que cuando ingresan a su reunión los presidentes del bloque venían ya asegurando de que iban a sentarse a dar el cuoro incluso planteando cuestiones republicanas diciendo que no iban a obstruir que a una semana de haber tomado el mando el nuevo gobierno, ellos no iban a hacer una obstrucción en las posibilidades de la deliberación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos republicanos? ¿Somos democráticos? ¿O vamos a agarrar cualquier atajo para sostener la estrategia tuitera que tienen? Sí. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que el propio Alberto Fernández, ¿no?, cuando anunció algunas de estas medidas, él dijo que estaba totalmente dispuesto a que esto se discuta y se modifique dentro del Congreso de la Nación, ¿no?, en el debate parlamentario. Mirá, el debate parlamentario es necesario. Yo me he quejado amargamente en una de las secciones porque cuando estábamos por empezar a hacer el tratamiento de una serie de leyes que habíamos acordado que íbamos a hacer, estos mismos que hoy no quieren dar quórum, se pararon y dejaron sin quórum la sesión. En la famosa sesión donde yo les reclamo, si no tenían familiares que les echaban en cara las sumas que cobraban de dinero sin hacer nada. Claro. O sea, venimos con un problema de falta de funcionamiento del Congreso. Hace dos años que tenemos este problema. Sí. Ahora, resulta ser que con el exceso de republicanismo quieren decirnos que si se vota esta ley se cierra el Congreso. Si ellos ya lo tienen cerrado, ya lo tuvieron dos años cerrado. ¿De qué están hablando? Sí. Además, ellos saben perfectamente bien que el oficialismo no tiene el número para hacer todo lo que quiere en esta ley. Entonces, saben perfectamente que se puede cambiar el texto de la ley. Ya no porque a Fernández se le ocurra que nosotros lo cambiemos, sino porque tenemos el número. Claro, evidentemente. Sí, sí, no hay una mayoría. Entonces, ¿por qué no tuvieron la estrategia de buscar a ver cuáles son los artículos en los que podemos coincidir para juntar las fuerzas de oposición y cambiar aquellos excesos que hay en la ley en materia de facultades delegadas? Acá, en realidad, el planteo no tiene nada que ver ni con la República ni con la democracia. Por el contrario, tiene que ver con un oportunismo político inaceptable por parte de Cambiemos. Y es inaceptable por la situación en la que dejaron el país y es inaceptable porque son los que pregonan la República y la democracia. Entonces, este verso que nos quieren hacer de que las facultades van a permitir que el Congreso se cierre es un argumento absolutamente falso. Gracias. 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 Gracias.